Música Hola gente de Youtube, espero que se vean muy bien Y bueno, voy a traerles otro video en el cual es el unboxing del juego tan esperado para la Xbox One Que es el Titanfall Bueno, procedemos a abrirlo Vamos a quitarle este co... Ahí está El futuro de los juegos multiplayer Bueno, vamos a abrir aquí Ya saben que este juego es puro online Así que si no tienes gold Vas a tener que comprar una Que si no, no vas a poder jugar este juego Ya saben, juego por R.S.P.A.N.T.E.M.E.S.P.R. Y artes electrónicas Aquí está el juego Acá también trae un código Que es de 2 días Gold Vamos a volar acá Y una promoción que creo que es de De Battlefield 4 Sí, de la edición premium Y bueno, aquí tenemos el disco Ya saben que todos los discos son Blu-ray Ya no se rayan para nada Vamos acá Vamos a cerrar esto Y bueno, creo que esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Bye